Buenas noches Maipú ¿Quién podrá decir qué dicen mis ojos? ¿Quién podrá sentir al verlos hoy? Y si hasta el sol corre a otro lido y en mi ser siga sin un dolor Y te quise mal, y te quise mal Por favor decidme si te hice mal Si no hay luz, ya no hay sol No me alumbra, yo no estoy Y si te corre tan deprisa Yo aquí pensando en vos Y te quise mal, y te quise mal Por favor decidme si te hice mal ¿Quién podrá decir qué dicen mis ojos? ¿Qué podrá sentir al verlos hoy? Y si hasta el sol corre a otro lado y en mi ser siga sin un dolor Y te quise mal, y te quise mal Por favor decidme si te hice mal Por favor decidme si te hice mal ¡A nuestra esperanza! ¡Viva aquí el amor! ¡Viva aquí el Señor! ¡Viva aquí el amor! ¡Viva aquí el Señor!